Continuamos con esta historia, yo creo que es muy importante ponerle rostro a lo que está pasando en el fenómeno migratorio, el cambio que se está dando en los Estados Unidos de Norteamérica con la llegada de la nueva administración federal. Y es el caso de Gabriel Rodríguez, él es migrante, es michoacano, originario de Yurecuaro, y ha formado una familia con otra migrante originaria de San Luis de la Paz, Juana Marisela Padrón. Bueno, no se encuentra detenido, y cuando la familia ha acudido por ayuda, y detenido por una nimiedad, bueno, un exceso de velocidad que le obligaba a acudir al juzgado a firmar eventualmente cada tiempo, el hecho de no haber ido conforme al plazo legal en una ocasión fue lo que motivó su detención hace unos días. Cuando la familia se ha movilizado en búsqueda de ayuda, pues esta definitivamente no ha llegado y la que llega no es suficiente. Mi compañera Carmen Martínez ha estado en contacto directo con ellos, con la familia de este migrante, que está ya detenido y ha iniciado el proceso de su deportación. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Hernando, bien, muchas gracias. Pues preocupada por este caso, porque hoy ya tuvimos la oportunidad de platicar con esta señora Juana Marisela, y también ya hemos visto por la situación familiar difícil que están pasando, ¿no? Ella está embarazada, está a punto de dar a luz, faltan dos semanas para que tenga al cuarto bebé que tiene con Gabriel, y bueno, están preocupados por esta situación porque él está a punto de ser deportado. Desde él lo detuvieron el miércoles, fue a la oficina, al condado, a firmar esta obligación que tenía de presentarse cada cierto tiempo, y cuando él llega a las oficinas, pues ya le está esperando la policía migratoria, lo detienen, y bueno, la indicación es que sea prioridad para ser deportado. Ella corre a buscar ayuda a la que es el migrante guanajuatense, que está ahí en Dallas, que la encabeza Hugo García, quien es un líder migrante reconocido allá en Dallas y también aquí en Guanajuato. Ha sido un líder o una de las personas que ha sido consultada más por el gobernador Miguel Márquez y por todo el Instituto Estatal de Atención del Migrante, y bueno, lo que solamente han podido hacer, hasta ayer que platicamos con ellos, el único avance que tenían era que ya habían logrado, a través de Hugo García, hacer contacto con el consulado mexicano para pedir algún tipo de ayuda. El consulado lo único que pudo hacer fue darles la cantidad de 450 dólares para ayudar, como un apoyo económico y una lista de abogados especialistas en materia de migración con los que ella se podría comunicar para solicitarle sus... Abogados que cobran. Abogados que cobran, sí, no es un trabajo gratis. Entonces ella tendría que hacer su presupuesto, comunicarse con varios, ver si hay una opción que le convence para poder solicitar que ayuden a su esposo con este caso. Lo que nos platicaba ayer Hugo García, que es algo difícil, era más o menos el costo de cuánto tendría que invertir económicamente esta mujer, que está a punto de dar a luz, para poder defenderlo. ¿Sin tener ninguna seguridad de que pudiese ganar el proceso? No, al contrario, dice que las posibilidades son mínimas. ¿Y ella pagaría igual? Ella tendría que pagar todo y las posibilidades serían mínimas considerando ahora la política migratoria. Porque decía que, bueno, si hubiera sido esto en otro periodo de gobierno, a lo mejor de Barack Obama, hubiera tenido algún tipo de posibilidad. Aunque comenta que ya cuando hay una detención ya con una orden de deportación, pues prácticamente el caso está perdido. Él nos decía que primero tendría que pagar un abogado penalista para arreglar el tema de la multa, que le cobraría entre 2 mil y 3 mil dólares. Después pagar una multa migratoria para que la migra lo suelte, lo deje nuevamente en libertad, y esa multa cuesta entre 7 mil y 8 mil dólares. Y finalmente pagar un abogado especialista en migración para que le ayude a llevar el caso y luchar para que él se quede allí en Estados Unidos. Ellos tenían 10 años de residencia. 10 años de residencia. Allá, ajá, ya se conocieron, más o menos tenían una década, dice ella que su esposo más o menos igual, ella tiene 10 años viviendo allá. Se conocieron allá, formaron una familia, y nunca habían resuelto su situación migratoria. Esto también pues fue... ¿Cómo muchos? Sí, muchos, que ya empiezan a tener cierta estabilidad económica, familiar, y ya este tema de la situación migratoria a lo mejor ya no le daban... Bueno, imagínate invertir, no sé, 10 mil dólares en un proceso judicial, perderlo y luego tener que trasladarte a México, porque se viene la cabeza de la familia y tendrán que venirse los hijos y la esposa. Sí. Y con otro gasto. Pues sí, claro, con mucho gasto, y bueno, la señora está a punto de dar a luz, también es un gasto fuerte, ¿no? Todo el proceso de recibir un bebé nuevo en casa, y además mantener otros cuatro que ella ya tiene. Ella también tiene una hija de 23 años que se fue hace 8 años, ella como migrante también de San Luis de la Paz, ella también tiene hijos y familia ya en Dallas. Y bueno, lo que mencionan, la familia es que, bueno, lo más probable es que él vaya a tener que firmar su deportación, el consentimiento, y esto lo que significa es que, bueno, se regresa de manera automática a México, pero que nunca más va a poder ingresar, pues ya con permiso a Estados Unidos, lo podría intentar nuevamente de manera ilegal, pero si lo detienen, o sea, si él reincide, bueno, lo intenta nuevamente y lo detienen... ¿Es un tipo de pena? No, es una pena de cárcel, de al menos tres años de cárcel. Entonces, ya no hay posibilidad de defenderse, ya no hay posibilidad de firmar una nueva deportación, es cárcel automática. Entonces, esto los pone en un predicamento a toda la familia. Ella mencionaba que, pues a lo mejor lo que va a esperar es que él firme, regresar y esperar a que tengan al nuevo bebé allá y ver cómo pueden arreglar esta situación. Es una situación muy difícil para la familia, todavía no saben la ciencia cierta que vaya a pasar, pero bueno, vemos también que pese a este apoyo que han dado de manera gratuita, porque hay que decir que Hugo García trabaja de manera voluntaria para conectar al consulado a esta señora, pues poco se pudo lograr en materia también económica. solamente 450 dólares no le alcanza ni para la mitad de los honorarios de un abogado. Bueno, y esto es ponerle el rostro a estas historias de migración, que veremos multiplicarse porque en pocos días se incorporan a la policía, a la ICE, como le llaman a Estados Unidos, a la oficina migratoria, 15 mil nuevos agentes. Así es. Para aumentar la capacidad de realizar redadas y la capacidad administrativa también para estas deportaciones que se ha propuesto el gobierno de Donald Trump. Sí. Este mapita que vemos ahí en pantalla es un mapa que difunde Animal Político en una publicación que hace sobre cuáles serían los municipios a los que habría mayor cantidad de personas repatriadas. Y aquí en Guanajuato tenemos a San Luis de la Paz, que es justamente donde es esta señora Juana Marisela y donde también casualmente es Hugo García, líder migrante. Entonces, pues aquí en Guanajuato tenemos una de las ciudades donde mayormente puede haber deportaciones. Tenemos un gran número de migrantes en Estados Unidos, un millón ochocientos, más sus familias, porque pues mucho se habla de que si alguno de ellos tiene que ser deportado, pues las familias también regresarían acompañando al jefe de familia o al familiar que resulte afectado. Es Salvatierra y San Miguel de Allende. Sí, también. Muy bien. Carmen, gracias. ¿Algo más? Bueno, seguiremos con este tema, porque además estamos en contacto con muchos de los paisanos que ejercen liderazgos allá en los Estados Unidos, en diversas zonas de la Unión Americana. Pues para ir teniendo el termómetro, el pulso, de cómo se comporta sobre todo la actuación de la autoridad, qué tan real se vuelve el discurso, sobre todo, qué tan permanente también, si solamente Donald Trump está metiendo el acelerador en el arranque de su administración para después normalizar las cosas, o si esto se mantiene como una política permanente, lo cual sí provocaría una tragedia humanitaria, la división de familias, el desarraigo de gente que tiene la vida hecha allá, y una forma de vivir desahogada o limitadamente, pero resuelta de alguna manera, y regresar a México sin nada, o no fueron expulsados por falta de oportunidades. Carmen, gracias. A ti, Ángela, buenas tardes. Voy a una.